Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián Pesivero chicos, el día de hoy les traigo las últimas novedades que se han presentado sobre eFootball PES 2020, este nuevo PES que se viene con todos chicos, estoy muy emocionado porque han salido unas noticias muy muy buenas, algunos rumores que nos van a dar muchas alegrías y bueno comencemos porque como podrán ver de fondo la demo saldrá en julio, 30 chicos, traerá el Barça, el Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corintian, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile y Colo Colo chicos, aún quedan por anunciar tres equipos más que vendrán en esta demo y vamos a ver cuáles son, por ahí hay unas imágenes filtradas, después se las mostraré y también esta demo traerá modo online y offline como la del año pasado y una super novedad es el modo de editar chicos, traerá seis ligas editables pero no jugables y vamos, todo eso lo están haciendo para que la comunidad se empiece a integrar con el modo de editar y reciba nuevas personas a PES 2020 chicos, esta es la imagen que les digo que fue filtrada, supuestamente no sabemos yo creo que es fake pero se las traigo por si algo en la cual se puede ver que los tres equipos serían Juventus, Manchester United y Bayern Munich, ojalá fuera así chicos pero no lo creo, es una imagen filtrada, yo creo que es fake pero ahí se las traigo y se las dejo para que ustedes den su propia opinión y me lo pongan en los comentarios, también se va a confirmar en estos días que vendrá la segunda división de Brasil, supuestamente chicos, esto caería muy bien para la Liga Master, recordemos que en la Liga Master vamos a tener las nuevas opciones de diálogo en las cuales vamos a poder escoger entre tres distintas opciones que responderle a la prensa y como llevar nuestro equipo, serán opciones de diálogo que también estarán a nivel interno del club, además de con la prensa chicos, y además del modo de juego Match Day que ya conocemos que consistirá en partidos de la vida real con equipos que vayan a jugar en esas fechas y ustedes van a escoger alguno de esos dos equipos y van a ganar recompensas o puntos según ganen o pierdan y dependiendo del partido real cual equipo gane o pierda también, además de este modo de juego se está hablando de un modo de juego que se llama The Eleven o El Once en el cual se estarán enfocando hacia el modo de editar, yo creo que es más enfocado hacia lo que están viendo de fondo, en kits nuevos que serán exclusivos de PES para equipos partners como podrán recordar FIFA ya ha hecho esto con el Real Madrid y la Juventus chicos y bueno esas son todas las noticias por hoy, en estos días saldrán muchas muchas cositas interesantes, espero que estén ahí, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y déjenme en los comentarios que esperan de este PES 2020 que para mí se ve muy muy bueno, las novedades están siendo espectaculares, es lo que pedí a la comunidad y bueno chicos eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, chao.